¿Qué pasa con la pandemia? Así que, pues acabamos de tener otra vez un problemita con el internet, pero espero que se vengan a este nuevo link para que puedan ustedes seguirnos en esta transmisión en vivo desde las oficinas del DIPSI Guatanejo. Una disculpa para todos, pero bueno, cosas que están completamente ajenas a lo que nosotros podemos controlar. Pero muchas gracias por seguir con nosotros a quienes están aquí. Pues bueno, les presento ya ahora sí a la maestra Nelly, ya muy conocido por todos. Ya habíamos hecho algunas entrevistas con ella para dar a conocer de las actividades que aquí realizamos. Bienvenida maestra Nelly. Buenos días a todos. Ahora vamos a tocar el punto más tierno del DIPSI, como lo decía usted, que son las guarderías. ¿Cuántas guarderías tenemos maestra? Actualmente tenemos dos guarderías. La guardería Mis Primeros Pasos se encuentra ubicada en la colonia Infonavit La Noria, a un costado de la cancha techada. Bueno, pues contamos con dos guarderías y dice la maestra bien, es el área más tierna, más tierna que tiene el DIPSI y también la que muchas satisfacciones y muchas sonrisas nos arranca todos los días, porque pues no hay nada más bonito y tierno que ver la sonrisa de los niños y algo que les puedo garantizar. El trato que se da en las guarderías que tenemos es un trato lleno de amor, de mucha atención y sobre todo también muy profesional, porque lo que buscamos es que no solamente fungir como un lugar donde los niños van a estar el tiempo en que salen de la escuela o el tiempo en que los papás están trabajando, sino también un lugar donde los niños puedan seguir desarrollando estas habilidades, maestra, que se tienen que desarrollar en este rango de edad. Y bueno, tenemos dos guarderías, pero en este momento estamos haciendo algo importante en las guarderías, estamos dignificando estas instalaciones. Así es. ¿Qué estamos haciendo, maestra? Estamos remodelando las guarderías y para ofrecerles un espacio mejor a los alumnos y así logren su mejor aprovechamiento. Principalmente en las guarderías brindamos el apoyo y protección durante su estancia a los hijos de familias o madres solteras que trabajan, obviamente que son de escasos recursos. También contamos con el personal preparado para que los alumnos tengan un buen desarrollo. Con respecto a su alimentación, es supervisada por la nutrióloga y es variable cada semana. Los horarios donde los niños toman sus alimentos son a las ocho y media toman su desayuno, a las once su colación y a la una su comida. Bien importante que sepan que todas las actividades que realizan dentro de la guardería están supervisadas por los especialistas. La nutrióloga cada semana hace el menú, tiene reuniones constantemente con las personas encargadas de la cocina, porque también es importante decirles que les ha dado cursos sobre el manejo adecuado de los alimentos. No nada más es cocinarles bien o cocinarles sano, sino cocinar de manera muy higiénica. Y eso es algo que también cuidan mucho las personas que se encargan de la cocina. Ustedes están viendo ahorita en pantalla, ella es Monse, que es nuestra nutrióloga, y también pues de pronto acuden a las guarderías para hacer algunas actividades con los niños y enseñarles que de manera muy divertida y que ellos participen sintiéndose pues chefs puedan también empezar y fomentarles el consumo de verduras y de frutas, de qué manera les podemos ir enseñando a los niños. Y bueno, eso también se enseña dentro de la guardería. Dice la maestra que tenemos, estamos en remodelación para ofrecer unas instalaciones mucho más dignas y sobre todo mucho más seguras para todos los niños. Ya les invitaremos, maestra, ¿verdad?, a que vayan o a que conozcan. Es un cambio total. Les haremos un video, yo creo, donde puedan ver cómo están creando estas guarderías, que pues no le vamos a pedir nada a ninguna guardería particular. Exacto. Porque normalmente se dice, pues si es de gobierno no está bien, créanme que no, acaba de fomentar la maestra. ¿Tuvimos un curso, maestra, de primeros auxilios? Sí, mire, ofrecemos tres salas. En la primera sala se encuentran los niños de año y medio. En ramos. De año y medio a tres años. Y en la segunda sala de tres años a cuatro años y medio. En la tercera sala de cuatro años y medio a cinco años, once meses. Ahorita no estamos en actividad porque están en remodelación las guarderías, pero el personal de guardería hemos estado en constante activación, planeando actividades para mejorar el aprovechamiento de los niños. Hemos recibido capacitación de parte de protección civil como primeros auxilios y qué hacer en caso de incendios. Obviamente guardando la sana distancia. Bien importante, ¿no? Porque ahorita es el tiempo en el que tenemos que fortalecer ciertas áreas. Entonces, el hecho de que hayan tomado los cursos de primeros auxilios, el curso del manejo de los extintores, que es también muy importante, que todos lo sepamos, pero pues ahora sí que más quienes están trabajando directamente con nuestros pequeñitos. Tenemos que hacer un reconocimiento, maestra, y esto es a ti y a todo el equipo de guarderías y de CDC, porque también nuestras delegadas y maestras de los CDC se sumaron a ayudar a que las guarderías sufran esta remodelación y se sumaron a desde pintar, colocar algunos viniles que hagan que los niños estén en un ambiente mucho más confortable y también en un ambiente donde se preste para que puedan desarrollar mejor sus actividades. Nos decías que hay tres salas y en cada sala se tiene un plan de trabajo distinto de acuerdo al rango de edad. Sí, de acuerdo al rango de edad. Claro. ¿Qué tipo de actividades también se desarrollan dentro de la guardería? Además de, obviamente, pues se proporciona la comida, se dan las clases, hay tiempos de siesta. Hay tiempo de siesta de dos y media, ellos antes los bañan, los asean y los meten al dormitorio y es donde hacen su siesta. Las actividades pedagógicas también, y tenemos actividades recreativas como deporte, pintura, títeres, cuentacuentos, y el área que tenemos de juegos también es muy agradable para ellos. Gracias. Así, definitivamente, me encanta esa área. Y invitar a los papás que nos puedan escuchar, estamos en breve de poder aperturar ya las guarderías, seguramente solamente estamos a unos días de poder informar a los papás que ya son, digamos, que ya tienen a sus hijos inscritos con nosotros de cuándo vamos a retomar las actividades. Debe ser en no más de una semana más, en que ya estemos listos, pero también informarles qué requisitos estamos pidiendo y qué hay que hacer si yo tengo la necesidad de que mi hijo ingrese a una guardería. Ok. Los requisitos para ingresar a un niño a nuestras guarderías es la edad de año seis meses, a partir de esa edad, y los requisitos del niño serían acta de nacimiento, cartilla de vacunación, y el requisito para los padres o tutor sería comprobante de domicilio, un estudio socioeconómico que se hace aquí en el DIC, y una constancia de trabajo. Muy bien. Ahí tienen los requisitos. Si tienen alguna duda o quieren, se les pasa algún requisito, muy importante que nos puedan llamar a los teléfonos 55-491-24 y al 55-443-67. En esos teléfonos ustedes van a pedir que los comuniquen al área de guarderías y la profesora Nelly les brindará toda la información que ustedes necesiten. Y bueno, tenemos algunos comentarios, Rebeca, felicidades, muchas gracias Rebeca, May Hernández, las caritas de los peques se nota que se sienten bien atendidos, qué satisfactoria labor, si no maestra, es de verdad una de las cosas más lindas que podemos hacer. Paola, muchas felicidades por su apoyo a las madres trabajadoras que confían en dejar a los niños en las guarderías, hay excelentes maestras, muy cariñosas, muy cariñosas las maestras y sobre todo muy capaces de atender a los niños. Eso es algo que hemos tratado de fomentar, la confianza que puedan tener en las guarderías porque estás dejando a lo más preciado que son tus hijos. Y eso nosotros lo valoramos mucho y cuidamos cada detalle y cuidamos que el personal que ahí labora tenga la capacitación constante y también que sean personas que tengan vocación de servicio y una vocación para atender a los menores. Sí, ahorita en estos momentos que hemos estado en la remodelación, sí, en verdad ya se extrañan las travesuras, la sonrisa de los niños, ya queremos verlos. Disfrutando su nueva guardería. Se van a encantar, los papás van a estar muy contentos, ya les había yo dicho que nos tuvieran un poquito de paciencia, que íbamos a hacer este trabajo de remodelación y bueno, hoy llegó el momento y teníamos que aprovechar este tiempo que la recomendación del gobierno federal, estatal y municipal es quedarnos en casa, bueno, pues teníamos que aprovecharlo de una manera pues muy, muy activa y qué mejor, bueno, que en nuestras guarderías y en esa remodelación. Vamos a pasar un poquito ahora a los centros de desarrollo comunitario. ¿Qué son los llamados CDCs? Son centros de atención que brindan servicios de talleres para la capacitación de la sociedad, ¿no? Y son totalmente gratuitos. Cabe mencionar que estos cursos tienen la duración de dos años y sales como, sales... Te dan una certificación en la Secretaría. Y es validado ante la Secretaría de Educación Guerrero y sales como técnico profesional. Ok, y son dos años. Son dos años. El DIR tiene seis centros de desarrollo comunitario. ¿En dónde están ubicados? Tenemos la Salinas, está ubicada en la Colonia Cuauhtémoc, calle Paseo del Mirador. El segundo CDC está en la Colonia Primer Paso, en la calle 27 de Abril. El CDC de Agua de Correa se encuentra en la Colonia Agua de Correa, frente a un lado del Kinder Ruiz... 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 Ruiz Macien. Ruiz Macien. En el Coacoyul se encuentra atrás del Centro de Salud, en la Colonia Morelos. Y el de San José Ixtapa es el domicilio conocido, pero la ubicación está a un lado del kiosco. El CDC de Pantla también se encuentra en la Colonia Magisterio, a un lado de la cancha de fútbol. En estos CDC impartimos cuatro talleres, que son Cultura de Belleza, Manualidades, Corte y Confección y Zumba. Son totalmente gratuitos, tenemos muchos alumnos ahorita, subió mucho la matrícula, porque tenemos al personal capacitado. Todo el año nos pasamos capacitando tanto a maestras como alumnas. En ocasiones se capacita a todas juntas y en ocasiones a las maestras y después lo comparten con sus alumnas. Pero todo el tiempo estamos recibiendo talleres de actualización en todos los talleres. ¿Qué talleres tenemos? Repetimos que tenemos... Cultura de Belleza, Corte y Confección, Manualidades y Zumba. Y Zumba. Pues miren, estos cursos están a su disposición. Ustedes pueden participar. ¿Cuándo son las inscripciones, maestra? Porque ahorita estamos ya por cerrar el ciclo. Ya estamos por cerrar. Es a inicio de año. Y los requisitos es copia de acta de nacimiento, CUR, comprobante de domicilio y la credencial de lector. Es todo para inscribirse. Muy bien. ¿Cuándo pueden ya buscar e inscribirse para el nuevo ciclo escolar? Ya. Es ya. Ya estamos recibiendo. Pueden pasar aquí o pueden pasar a cada CDC. Muy bien. Hoy con el tema de la sana distancia, bueno, pues, ustedes pueden llamar vía telefónica. La maestra les podrá proporcionar un correo electrónico donde puedan mandar los documentos escaneados para que puedan ustedes inscribirse. O bien, se agendaría quizá alguna cita en el CDC de su localidad para que puedan solamente entregar los documentos e inscribirse. Maestra, ¿qué otros cursos? Se da el curso, pero decías que se recibe capacitación. ¿Qué cursos se han tenido durante el año pasado y este año, el inicio de este 2020? En el taller de belleza tomamos dos cursos. Uno fue de uñas, el otro fue de colorimetría y estamos a punto de tomar otro que sería sobre el corte, corte, tipos de corte de pelo. Muy bien. También estamos a punto de tomar otro curso con el taller de corte y confección para confeccionar trajes de baño. Y también en el tema de corte y confección hubo un grupo de extranjeras que tuvieron a bien darle una capacitación a nuestras, a nuestros maestros de corte para hacer pañales con material reusable, que son las playeras de algodón, de qué manera hacer los moldes, qué tipo de material se usa para que sea impermeable y que puedan tener este velcro y que se puedan reusar y se puedan estar lavando de una alternativa muy ecológica. Nos está preguntando Doris, gracias, muchos saludos. Rocío, gracias, muchas gracias. Gracias, Rocío. Pues tenemos que preocuparnos por las necesidades de nuestros niños. Gracias a ustedes por hacer ese gran trabajo. Ivonne, saludos a la profesora Nelly, muy profesional en su trabajo. Ali, Melissa, ¿el servicio de las guarderías tiene algún costo? El costo es totalmente… ¿De las guarderías? De las guarderías. Se paga semanalmente 150, que no es nada, porque reciben una alimentación muy variable y muy sana. Sí, el costo es de 150 pesos y esto es a modo de subsidiar la alimentación. Va equilibrada la alimentación, reciben desayuno, snack y la comida proporcionada siempre a que contenga la proteína, los cereales, las verduras, que necesite la alimentación equilibrada de los niños. Nos dice Maximina, excelente idea para ayudar y brindar oportunidad a las mamás que trabajan. invitarlas a recurrir con toda confianza a las guarderías, con personal altamente calificado. Muchas felicidades. Gracias, Maxi. Te mando un beso. Nos pregunta Ili Valdo Villalobos. ¿Los talleres son permanentes en los CDCs? Sí, son permanentes. Terminamos un ciclo, iniciamos el otro. El ciclo dura dos años, recuerden, pero ustedes pueden inscribirse y se tienen, se tiene matrícula, es decir, tenemos los dos años, se inscriben e iniciamos el siguiente curso. Ustedes pueden haber tomado el curso 2017-2019 y también haberlo iniciado 2018-2020, como es el caso que van a egresar en este momento. Anier, excelente, usted apoyando. Muchas gracias, Anier, un abrazo. Doris, gracias por el apoyo que brinda el CDC en Cuacoyul. El Cuacoyul luce mejor y créanme que vamos a intervenir también en ese espacio, porque la idea y una petición de la maestra Nelly es que todos los CDCs cuenten con mejores instalaciones. Si hay mejores instalaciones, maestra, también hay un mejor aprendizaje. Claro, siempre va a ser así. Me dicen, buen día, ¿cuándo van a dar cursos de masaje? Dice Vianet Macedo. Bueno, el tema de los cursos de masaje corresponde, se realizan dentro de los CDCs, pero corresponden al área de ICATEGRO. Entonces, ya tenemos una fecha, vamos a sentarnos a platicar con la coordinadora de ICATEGRO aquí en Cihuatanejo para ponernos de acuerdo cuándo vamos a llevar a cabo todos estos cursos. Todo depende de en cuanto, hoy que hablan de este semáforo de la liberación de actividades, todo depende de que el gobierno federal y la Secretaría de Salud nos vaya indicando qué tipo de actividades vamos a poder hacer. Créanme que el Departamento de Planeación y Proyectos ha estado trabajando arduamente en organizar lo que serán las nuevas actividades que tendremos que llevar a cabo, habiendo ya esta reapertura que podamos tener aquí en Cihuatanejo. Nos pregunta Costa Grande en la noticia, ¿cuáles son, cuáles serán las medidas de seguridad sanitarias que se aplicarán en guarderías en la nueva normalidad? Costa Grande en la noticia, un gran saludo, un gran equipo de periodistas, muchas gracias por estarnos acompañando en esta mañana. Mira, estamos nosotros guiándonos por todas las indicaciones que nos vaya a dar la Secretaría de Salud y es por eso que hemos tomado esto con tiempo y con detenimiento y no hemos podido dar una fecha exacta porque tendremos que recibir la capacitación, todo el grupo de maestras, la capacitación de los mecanismos y el protocolo que debemos de seguir, desde que los niños tendrán que usar seguramente cubrebocas, dentro de las instalaciones, el tipo de productos de higiene, normalmente siempre se han usado productos de limpieza de pisos, espinolcloro, para desinfectar, hoy seguramente ya nos estamos preparando, ya compramos sanitizantes para poder desinfectar todas las áreas, todo el mobiliario está siendo lavado y desinfectado, pero insisto, este curso es algo que nos va a dar la Secretaría de Salud para que podamos entonces reaperturar esto. Es algo incierto, es algo que no tenemos todavía tanta claridad porque dependemos de toda la información que nos vayan dando, estamos ya en la mejor disposición, estamos listos en una semana para poder reaperturar, pero dependerá de la indicación que ellos nos den y con las medidas sanitarias que ellos nos indiquen por tratarse justamente de un grupo tan vulnerable también en la edad en que ellos tienen y bueno, esto ya les estaremos informando inclusive de cuándo se van a llevar a cabo esos cursos maestra. Estoy en lo correcto. Sí. Alfonso Martínez, buena persona, siempre muy amable y alegre, te mandan saludos Nelly, Betza González, muy buena forma de capacitar a los maestros y alumnos, buena explicación maestra Nelly, la felicito por su esfuerzo, muchas gracias. Nos pregunta Costa Grande, ¿tendrán un número limitado de niños dentro de las guarderías para efecto de la concentración de personas? Sí, 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 sí. La guardería tiene, cada guardería tiene una capacidad mínima y una capacidad máxima, de hecho, también en ocasiones hemos tenido picos, ¿verdad maestra? Sí. Donde vienen personas que necesitan incorporar a sus niños, pero el cupo está lleno y eso también por un tema que nos marca a nosotros protección civil, independientemente del tema de la pandemia, protección civil nos marca desde rutas de evacuación, cuántos extintores debemos de tener, cuántas personas, cuántas maestras por cada niño debemos de tener para garantizar un adecuado manejo en situación de crisis. Entonces, de esos cursos son los que hablaba la maestra Nelly que hemos tenido en estos días. Sí, así es. Y bueno, la cantidad de niños que debemos, que vamos a tener dependiendo, o ahorita en esta nueva etapa de situación de contingencia sanitaria, pues justamente es lo que nos tendrá que indicar a nosotros la Secretaría de Salud, dependiendo las dimensiones, porque la guardería La Noria es mucho más grande que la guardería de La Morelos, que es una guardería un poco más pequeña. Entonces, allá de por sí, por las instalaciones, la cantidad de niños es mucho menor. Nos dice Vianet, gracias señora, como siempre, muchos saludos a ti. Y bueno, maestra, ¿qué vamos a realizar ya en estos próximos días, en esta planeación que te comento, que estamos teniendo con el equipo de proyectos para lo que serán los nuevos cursos que tendrán de capacitación tanto los maestros como las alumnas de los CEDESES? Ya estamos preparando con los compañeros los cursos que vienen de Cultura de Belleza y de Corte y Confección. Y ese curso nos los va a dar, me parece que es diseñadora de modas. Sí, sí, sí. Que radica aquí en Siguatanejo. Entonces, lo que queremos es que se fortalezcan estas habilidades que puedan tener nuestras alumnas, que si bien es cierto, bueno, ya están aprendiendo a hacer cortes, pero ahora, ¿cómo hacemos que esos cortes tengan tendencia? Para que puedan ser mucho más vendibles en el mercado. El otro taller también es de cómo bordar a máquina. Ah, muy bien. Sí, sí. Ajá. Entonces, son dos cursos que ya tenemos, que ya tenemos en puerta, ya preparados, ya nada más que nos digan, ya podemos, y entonces sí, arrancar con ellos. Y bueno, agradecerle a las maestras que han estado tratando y han grabado cápsulas para que puedan ustedes aprender, quizá, pues hacer una mascarilla con materiales que podemos tener en el patio de la casa. O sea, muchas gracias por ese esfuerzo que han hecho. Los invitamos también a ver los videos que suben, verlos en la página para que vean todas las actividades que se realizan en los talleres. Muy bien. ¿Algo más, maestra, antes de despedirnos? Bueno, yo en las guarderías, de verdad, ya deseo que regresen los niños y que los padres puedan ver cómo se remodelaron las guarderías. Cada una de sus áreas están totalmente diferentes y van a estar muy contentos y ya queremos ver a los niños. Pues sí, nos pregunta, ¿Ali se puede entrar a dos cursos al mismo tiempo? Sí, Ali, se puede entrar a dos cursos al mismo tiempo, siempre y cuando los horarios de los cursos no se contrapongan. Tenemos cursos en la mañana y cursos en la tarde, así que puedes aprovechar muy bien tu tiempo. Bueno, pues agradecemos mucho a todos los que nos han acompañado en esta mañana. Les reitero, el teléfono del DIF es 5549124, el 5544367. Ustedes pueden llamar y pedir que les comuniquen la llamada con la profesora Nelly al área de guarderías y CDCs para que les dé mayor información. Síganos en nuestras redes sociales, DIF Ciguatanejo, su servidora Lizet Tapia. Y por favor, no se les olvide, chequen la convocatoria de canto. Van a poder demostrar el gran talento que tenemos en Ciguatanejo y sobre todo, pues llevarse increíbles sorpresas. Muchísimas gracias a todos, muchas gracias maestra. Muchas gracias a usted. Gracias. Muchas gracias a todos. Que tengan un excelente día. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Gracias.